Estamos contando los días para que llegue junio, cuando tendremos que agarrarnos bien a la silla por estos dos grandes estrenos. Big Little Yes y The And Might Stale, que vuelven con su segunda y tercera temporada respectivamente. La primera, protagonizada por Nicole Kidman y Reese Witherspoon entre otras, ha publicado una serie de imágenes oficiales que confirman algo de lo que ya nos habían dado algunas pistas. La relación entre Celeste, el personaje de Kidman, y el de Meryl Streep, que interpreta a su cuñada, no será del todo buena. La prueba está en el gesto contrariado de ambas actrices en la última de las fotografías que ha compartido Reese. Se puede observar como madre y abuela se sientan en la mesa con los hijos de Celeste, pero no pasan precisamente un buen momento. Según confirmó la propia Meryl cuando se anunció su fichaje, su personaje llegaba a Monterrey, lugar en el que se desarrolla la acción, con la intención de esclarecer que le había pasado a su hijo, Perry. Otras fotografías que se filtraron hace ya algunos meses revelaban que la mala relación entre Meryl y Louise, Streep, no se limita solo a Celeste. Puesto que Madeleine, Witherspoon, aparecía tirándole un helado por la espalda a la suegra de su amiga. Sin embargo, en la vida real ocurre todo lo contrario, puesto que las cinco actrices que protagonizaron la ficción en su primera temporada, tienen una fantástica relación y por Meryl, tienen un enorme respeto. Pero la admiración es mutua por parte de la oscarizada intérprete, protagonista de películas tan conocidas como Los Puentes de Madison o Mamma Mia. Nicole Kidman reveló hace algunos meses que fue la propia artista quien contactó con ella y con Reese Witherspoon para unirse a la ficción. No había leído nada del guión de la segunda temporada, lo que demuestra lo mucho que quería apoyarnos, añadió la australiana estadounidense. El resto de imágenes que ha publicado Witherspoon, sin embargo, muestran lo contrario. Unidad y buen rollo entre, al menos, las cinco de Monterrey, como las ha nombrado la intérprete. Se trata de Laura Dern en el papel de Renata, Zoe Karavitz como Bonnie y Sailene Boatley, poniéndose en la piel de Hane, junto a las dos protagonistas de la ficción. Pese a su momento de sororidad al final de la temporada pasada, los personajes de Bonnie y Madeleine tendrán que trabajar en su relación, puesto que sus vidas están entrecruzadas para siempre por mucho más que el resto de sus compañeras de escena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!